La posibilidad de pedirle a UNASUR apoyo para que la oposición se sentara a dialogar cara a cara. Y eso es lo que voy a hacer hoy. A las 5 de la tarde estaré en el Palacio de Miraflores esperando. Esas puertas están abiertas desde hace rato pues, pero no han querido venir. Ahora me dicen que van. Quiero denunciar que hay sectores proponiendo que la oposición no vaya al diálogo. Yo les digo, los espero. Ojalá vayan. Vamos a hacer un diálogo respetuoso frente al país. Lo voy a transmitir en cadena nacional para que lo vea todo el pueblo de Venezuela. Y no haya ningún malentendido. Y ojalá no vengan con ninguna trampa para patear la mesa y levantarse, ¿no? Vengan, siéntense y se quedan trabajando. Porque este país lo que quiere es que se trabaje por los grandes temas nacionales. Que no vengan a inventar. Así, así, así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna.